Hoy es el gran día apoteósico en el Carnaval Internacional de los Cristianos. 2019, ¿con qué? con su coso, fíjense lo que tengo por aquí, a mi alrededor, detrás de mí todos preparados pues para comenzar ese coso del que partirán pues del que partirán todas las comparsas, todas las murgas, las carrozas las reinas, las damas de honor prepárense, prepárense para ver si no han podido venir pues lo que es nuestro gran día nuestro gran espectáculo callejeros del carnaval así que preparados, preparados y síganme que vamos a verlos aquí como están preparándose y luego ya los vemos en funcionamiento dándolo todo estoy con los más marchosos que van a ver en este coso eso lo puedo yo asegurar porque ya he hablado con ellos otras veces y la marcha que tienen y ese espíritu nos queda, todavía nos queda pero primero vamos a preguntarle a Pura Pura, que es la concejal de fiestas y de mayores del ayuntamiento de Arona ya me ha confesado que está cansada bueno, un poquito cansada pero ya estamos llegando a la recta final ya quemando los últimos cartullos me decía cansada pero a darlo todo hoy que hoy es el día grande del carnaval internacional oye, hemos roto récord pues sí, la verdad que estoy muy contenta con los resultados ha habido mucha participación la gente se ha disfrazado, se ha divertido y yo creo que hemos tenido muy pocas incidencias importantísimo también y bueno, esperando ahora que el gran coso pues sea todo un éxito además han habido muchas novedades este año sí, sí, el punto para las mujeres es el punto de ayuda a drogadicción y alcoholismo para la gente que no se emborrachara mucho ¿verdad? o sea, hemos tenido muchas novedades importantes este año y que seguro que van a seguir bueno, algunas ya vienen de atrás pero han habido cosas nuevas y que van a seguir, ¿verdad? innovando exactamente, mucha prevención para que todo el mundo disfrute y sin alcohol también hay vacilón sin alcohol también hay vacilón así que yo me voy con ellos que ellos lo saben bien que sin alcohol también hay vacilón síganme, ahora vamos ahora vamos a verlos a ellos un rayo de sol y una sonrisa tuya eso es lo que necesito para ser feliz qué sensación bailando bien pegadito yo ya, si ustedes supieran mira, mira, lo que tengo ahí pues vengo yo de Fran del barranco de los cristianos de ahí vengo yo disfrazado este año y ellos me dicen mira, me está diciendo ella el bicho lo llevan mal colocado ¿lo llevo mal? no, no, no lo llevo bien, bien colgado era para el charlero yo lo sé yo lo sé me dieron esto también que tengo cuidado con esto que se viene para arriba pero que pica la arañita pero miren la araña me pica para arriba pero miren yo veo muchos bichos aquí hoy sí, sí, sí la verdad que los bichos están hoy descocados porque es el último día de carnaval el último día ya lo todo ya es regarlo todo porque yo como decimos los canarios jodidas pero contentas están oyendo así es como hay que vivir en canario puro bueno y mejor que tú no nos puedes dar nadie un consejo jodidos pero contentos señores ríanse ¿verdad? yo sé que lo digo porque tú sabes que esto es muy cansado porque la verdad que muy cansado y que ella no tiene sus añitos ¿sabes? pero la verdad con tanta ilusión y tantas ganas que lo hacemos además como la 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 aconseja la nos trata de maravillas se vive por todos nosotros con todo el gusto del mundo yo los veo contentos los veo felices disfrutando la verdad que sí a ver pero vamos a preguntarle de pura cepa de pura cepa aunque yo de pura que sepa de pura de pura que yo no soy de aquí de fuerte aventura más horero más horero donde los hay de qué parte de fuertaventura de pájaras de pájaras pero canario también canario también carnavaleros llevo 60 años aquí en tenerife conozco yo varios mi amigo roger que desde aquí le mando un saludo también más horero roger trabaja a los tomates para que vean levantando tenerife mira me voy por acá tenemos bomberas tenemos bomberas para apagar cualquier fuego hay fuego por aquí o no para eso todavía yo si veo alguno yo le digo mira vete por allí a las exploradoras de aquí no se le va a pasar bien tarzán aquí bailando todo mi madre hay los animales bueno mañana y un saludo a esos animales espérate 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 que voy por detrás voy por detrás espera espera mira por favor me está diciendo entrevista no claro que los entrevistó yo a ver ustedes llevan el estandarte delante estandarte de los cristianos que es muy bonito para que venga todo el mundo a tenerife y a los cristianos están oyendo tiene que venir a los cristianos a tenerife si son de fuera y si están aquí vengan al carnaval a disfrutarlo si este año no tuvieron tiempo los invitamos a que vengan al año bueno pues se manden un saludito allí muchos besos muchos besos y feliz carnaval feliz carnaval y si me permites te doy un consejo con que tu disfraz no importa que sea viejo ponte purpurina y date reflejos oye mascarita se cala a la calle y no tengas complejos sabes lo que pasa cuando tu me abrazas cuando tu me besas a ver carnaval y es que no me canso de bailar contigo hay quienes cristianos en la junta del carnaval oye o oye o o o o o o Que los hemos sacado todos tan guapos de exploradores, mira, mira, mira. Sí, además han hecho ellos las hojitas, nosotros lo ayudamos a montar, pero sí es verdad que ellos han estado trabajando para salir de los cosos aquí en Granadilla, en la sardinada de la inclusión en la laguna. Y ellos contentísimos. Eso te iba a preguntar, para todos lados con ellos. Para todos, sí que tienen que salir y que igual que a uno le gusta. Exactamente. Chicos, ¿les gusta el coso? Y ellos son también de Cruz Blanca, de la Laguna, que se han unido este año. Se unieron al coso internacional de los cristianos. Por supuesto que sí. Así es como es, ¿verdad? Para que vayan para allá. Exacto. Para que vayan abriendo horizonte. Qué maravilla, qué maravilla verlo. Bueno, ahora los vamos a coger desfilando, ¿vale? Vale, muy bien. Todos derechitos y que se diviertan muchísimo y a seguir recorriendo la isla y se hace falta otras islas. Por supuesto, ¿verdad? Claro, claro. Todos los años vamos bien a la Gomera, no al carnaval, pero sí es verdad que vamos saliendo. Yo sí sabiendo y ellos ya salían ya. Claro que sí. ¿Verdad? Bueno, pues saluden ahí. Así, 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 así. A ver. Ahora el tambor esto está pronto de empezar. Y si me permites te doy un consejo. Coge tu disfraz, no importa que sea viejo. Ponte purpurina y date reflejos. Sal a la calle y no pegas con juegos. Sabes lo que pasa cuando tú me abrazas. Cuando tú me besas a ver carnaval. Y es que no me canso de bailar contigo. Aquí en los cristianos en la cuna del carnaval. Siempre, siempre está preparada para darme dos besos y aquí hago estar en el carnaval. Ella un año que yo fui a la presentación del disfraz, el año pasado fue, me vistió con su ropa. Me vistió y salí al escenario a bailar, ¿verdad? Claro, y este año te esperábamos también. Este año me escape. Pero bien, bien. ¿Te lo perdonamos? ¿Me perdonan? Vale. Por lo que yo los quiero, por Dios. Hombre. Felicidades este año. Muchas gracias. ¿Sí? Primer premio de presentación, primer premio de interpretación. Nos los llevamos todos. Yo sé que para ustedes lo más bonito es salir en el carnaval. Sí. Están locos todo el año. Que nosotros los disfrutamos y la calle es lo más que nos gusta. Bueno, pues te vamos a ver ahora en la calle que es lo que más te gusta. Es la cumpla del carnaval. Carnavalera conmigo. Hey, carnavalero. Carnavalero. Ponte el sombrero. Ponte el sombrero. Carnavalera conmigo. Ay, qué gozadera. Qué gozadera. Carnavalera. 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 Ponte el purpurina y date reflejo. Puña pascarita. Sale a la calle. Y no te hagas complejo. Sabes lo que pasa cuando tú me abrazas. Cuando tú me besas a mi carnaval. Y es que no me canso de bailar contigo. Ponte los cristianos en la cumpla del carnaval. Hey, carnavalero. Ponte el sombrero. Carnavalera conmigo. Bueno, yo me encuentro hoy con el alma de la fiesta. Con los primeros premios de este carnaval de los cristianos. De interpretación. De presentación. De simpatía. De cariño. De amor. De corazón. De espíritu. De alma. De ganas. Dios mío. Qué bonito. Gracias. La verdad. La verdad. Felicidades. Antes que nada. Gracias. Ya la voz. La voz. Bueno. Me tengo un poquito la justa para hoy. Bueno. No hace falta. Hoy lo que tienen es que bailar. Bailar y hacernos gozar a nosotros. Sí. ¿Ves? Hoy ya el último día. Darlo todo. Ya terminar de la energía que nos queda ya para hoy. Bueno. Y mañana la sardina. Pero ya para hoy. Bueno. Hoy es el día grande el coso. Hoy vamos a disfrutarles en la calle. Que para eso están todo el año esperando este momento. ¿A que sí? Sí es verdad. Sí es verdad. Lo que nos gusta sobre todo es esto. La calle. Y ver el cariño que nos da el público. Y eso es lo que más nos gusta. Bueno. Pues a tu público. Invítalos a venir. No se pierdan el Carnaval de Arona. Besitos. En el carnaval. Un rayo de sol. Y una sonrisa. Manuel Antonio Encanto. Se disfraza y participa cada año fijo en el carnaval desde 1978. Hasta hoy hago el diseño, disfraz, vive en Gran Canaria, es de Gran Canaria y participó muchas veces en el concurso de disfraz adulto y da las gracias. Las gracias para que ella atienda, ven aquí, no te vayas, nosotros le damos las gracias a él por participar y tener ese espíritu carnavalero tan grande, no hay más que ver la cara de felicidad que tiene y que le da el carnaval y participar en el carnaval. Gracias por venir al carnaval y participar desde 1978. Bueno, con los gestos nada más se le entiende, ¿verdad? Le encanta y disfruta mucho del carnaval, viene desde Gran Canaria, desde Las Palmas de Gran Canaria para disfrutar del carnaval de aquí. Así que yo creo que se merecen el mayor de nuestros aplausos y nuestro cariño para ellos. ¿Cómo está? Aquí está Nuestra Reina, yo le digo cómo está porque hoy nos va a hacer disfrutar a todos como nos hizo disfrutar el pasado jueves de su belleza, su gracia y su simpatía. A ver, recuérdales a todos, ¿cómo te llama? Rebeca González. Rebeca González, que yo conozco al padre de Nuestra Reina, lo cual es un orgullo. Bueno, pues además tienes un padre que es encantador, una gran persona, como se ve que tú eres gran persona. Oye, queremos felicitarte en nombre de todos los que te hemos disfrutado el jueves. Así que diviértete que hoy es tu gran día en el que tienes que recibir tu reinado, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Un beso muy grande. Bueno. Oye, invítalos a que vengan. Vengan a ver al coso. Oye, pobre que le hemos puesto en un aprieto. Gracias, mi niña. Cosa más guapa. ¿Qué les parece a ustedes? La reina de la edad mágica, como les digo yo. Porque son mágicos y mágicas, todos ellos. Y todas ellas. Por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Es que estamos guapísimos, ¿no? Te veo guapísima y te vio el jurado guapísima y te eligió la mejor. De verdad, yo es que no me lo creía. Yo tenía unos nervios que no sabía si reía, si lloraba o qué es lo que hacía. Pero me lo ha pasado genial, la verdad. Sinceramente. Cuéntanos una cosita. ¿A quién representa tu disfraz? ¿Por quién viene patrocinado? A mí por mi diseñador, David, que es genial. Ese es un niño muy especial. Es un campeón, ¿eh? Es único. ¿Te ha portado bien? ¿Te ha tratado bien? Uy, divina, ¿eh? Con que me gustaría volver a repetir, pero ya no puedo. Ya saliste ya ganadora, ya saliste reina, ya nada. Ya nada. Ahora tienes que entregar el año que viene el cerebro, la corona. Durante todo el año no me lo van a quitar, lo voy a disfrutar, ¿eh? Seguro. Yo estoy seguro que nos vas a representar muy bien, ¿eh? Así que mándales un saludito a todos ahí, invítalos a venir y a disfrutar del carnaval. Que vengan a disfrutar de este carnaval de los cristianos, que es maravilloso. Y aquí a gozar y a bailar, pero disfrazados todos, vecino. No de calle, no de calle, a disfrutar todo, ¿eh? Si me permites, te doy un consejo. Con la espalda y súper contento. Y ya sabes que bien. Súper. ¿Verdad? Bueno. Bueno, ¿a quién representa el disfraz? ¿Qué representa? Cuéntalo tú, no con las palabras que viene el título. ¿Qué quisiste plasmar en el disfraz? Pues quisimos plasmar lo que es la elegancia de la señora y qué mejor que con nuestro país, con España, con el flamenco y olé. ¿El flamenco y olé? ¿Se dan cuenta ustedes? No hay mejor forma. David, mándale un saludo, invítalos a todos a venir en el coso y para pronto queremos verte a ti bailando, no te digo más. Bueno, ya me tocó bailar a mí en la gala drag, pero sí, invitamos a todos los espectadores que vengan al coso de los cristianos, que es el segundo mejor carnaval de Arona, de Santa Cruz. Bueno, mando un saludito. Saludos. Es que mi niño tiene mucho arte. Mi niño es que tiene mucho arte. Es que mi diseñador, mi Yuri tiene mucho arte. Ay, ay, ay. Uy, no lo quiero ir más. Nos hizo un traje para la gitana, hijo. Mira cómo le hizo un traje, míralo. Un traje gitan. Uy, me lo sentí bien tú. Se enamora el alma, se le enamora el alma. Nosotros somos el nuevo cuerpo de Sacorrita de Arona. Venimos, venimos. Nos formamos en la playa de Madrid. A ver, es que yo sé hablar, Minio. Yo sé hablar, Minio. Dice, hey, papayera, tú ahora esperas con la papaya. Apúntalos allí, ve. Ellos me entendieron, ¿verdad? Hay una caricia tuya, nada más. Yo necesito pa' disfrutar. Es mi pasión. Bajo la brisa nocturna, suena el tambor. Esto está a punto de empezar. Y si me permites, te doy un consejo. Coge tu disfraz, no importa que sea viejo. Ustedes sí son buenas. Ay, ay, ay. No, 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 no. Sal a la calle y no vengas con vengos. Sabes lo que pasa cuando tú me abrazas, cuando tú me besas, a ver carnaval. Y es que no me canso de bailar contigo. No, 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 no. Sal a la calle. Ay, ay, ay. ¡Gracias! Un rayo de sol y una sonrisa tuya Eso es lo que necesito pa' ser feliz ¡Qué sensación! Bailando bien pegaditos Aquí y ahora es mi modo de vivir Y si me permites te doy un consejo Coge tu disfraz, no importa que sea viejo Busca el purpurina y date el reflejo Ella le dije, grábalos ahí, se asustó un poco No te asustes, que no pasa nada Vale, ¿cómo te llamas? Melinda Melinda, pero ves que dispuesta ella, que guapa ¿Qué princesa eres tú? Aurora Aurora, es la princesa Aurora Guapísima, mira, te está viendo abuela o abuelo o los tíos o algo No sé ¿No sabes? Por si acaso dile hola Hola Beso fuerte ¿Para quién es el beso? Para mi abuela y mi abuelo ¿Y cómo se llaman? ¿Tú sabes? Verónica y Dionisio Bueno Mándales otro ¿Y al policía? Señor policía, tiene aquí a todos trabajando y usted mirando No te asustes, no te asustes ¿Cómo te llamas tú? A ver, tú me dices tu nombre Bussele Santana Bien, ¿te quedó claro o no? Lo dijo todo con apellido y todo, muy bien Perdón, señor policía, señor Santana ¿Usted ha venido hoy a protegernos? ¿O a disfrutar del carnaval? ¿Más tocar el silbato en el carnaval o no? A ver Muy bien, pues mando un saludo ahí A ver, ¿y tú cómo te llamas? Noah Noah, que nombre más bonito y qué disfraz tan bonito y qué bien bailas Todo lo haces muy bien Gracias Señorada, ¿con quién viniste? Con mi padre y con mi madre ¿Qué salió corriendo? No sé, ya no quiere salir Porque uno no trajo disfraz Tú el año que viene le dices que se disfrace Si no, no los traes Es la que vienes a animar todo ¿A quién vienes a animar? A la comparsa Bahía Baiteare Bahía Baiteare Unos campeones Fabulosos como bailan y como tocan ¿Eh? Y ese disfraz tan bonito Mira, 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 por Dios Bueno Ahora nos haces otro pasito Y les dices a abuela y abuelo Le haces así con la mano Porque seguro que te van a ver ¿Verdad? Mándale un saludo Sí ¡Hola! Tú me besas a ver carnaval Y es que no me canso de bailar contigo Aquí en los cristianos en la junta del carnaval ¡Verdad! ¡Gracias! 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 Bueno, representantes de todos los aroneros y aroneras, por favor, y de este Carnaval Internacional de Los Cristanos 2019. Don José Luis Mena, nuestro alcalde. Alcalde, hemos roto récord. Yo creo que sí, hemos roto récord, un público entregado, una cantidad de personas y, sobre todo, de ánimo, de sentimiento de orgullo por un carnaval que ha crecido en el tiempo. Hoy te puedo decir que, con rotundidad, es el mejor carnaval turístico que tenemos, internacional y, desde luego, el público entregado, todos los grupos, la cantidad de personas caracterizadas, estoy encantado de poder participar aquí y un carnaval, sobre todo, seguro, para cualquier familia que quiera venir, para cualquier edad. Esto es lo más bonito y, sobre todo, miren qué sonrisa, qué alegría y cuánto entusiasmo por sentir el orgullo de ser aronero. En esta comarca, un carnaval, de verdad, que tengo que decir felicidades a ustedes también, los medios de comunicación, que nos dan cobertura y hacen que esto se viva de otra manera, con tanta intensidad como la que estamos viviendo nosotros. Pero si es que para nosotros es un placer poder llevarles hasta todos los rincones de Tenerife, de Canarias, del mundo, esta fiesta tan espectacular que tenemos. Gracias, les damos las gracias a todos los que hacen el esfuerzo para que esto ocurra también, a la gente que viene hasta aquí y a ustedes, claro que sí. Gracias a ustedes por estar aquí, vamos a seguir disfrutando, quedan muchas horas por delante y, sobre todo, entusiasmo, ganas y que este carnaval siga siendo lo que es, un lugar de encuentro para muchas personas y también necesario por una sociedad que avanza. Muchas gracias, a disfrutar, alcalde. Venga. Sabor a sal y una caricia tuya, nada más, yo necesito pa' disfrutar. Es mi pasión, bajo la brisa nocturna, suena el tambor, esto está a punto de empezar. Y si me permites te doy un consejo, coge tu disfraz no importa que sea viejo, ponte purpurina y date reflejos, sal a la calle y no tengas con juegos. Sabes lo que pasa cuando tú me abrazas, cuando tú me besas a ver carnaval, y es que no me canso de bailar contigo, aquí en los cristianos en la cumpla. Bueno, las arieles, pero cuántas arieles, por dios. Hola. Hola. ¿Quién es la mamá ariel? Las tres. Sí, un montón de mamás, la abuela. La abuela. Está hasta la abuela. La bisabuela. La bisabuela. Hola. 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 Espera, que paso por ahí. Espera, espera. Espera. Espera, o sea ahora, y la bisabuela y todo. Hola, hola. Pero mira, ¿y el disfraz? No, es que yo lo llevo puesto todo el año, no me lo quito nunca. Lo llevas todo el año puesto. Bueno, a disfrutarlo. Venga, disfruten. De la carnaval Carnavalera conmigo Hey carnavalero Carnavalero Ponte el sombrero Carnavalera conmigo Ay que gozadera Carnavalera Carnavalera Y si me permites te doy un consejo Carnavalera Coge tu disfraz no importa que sea viejo Amigo tu como te llamo Adrián Adrián cuantas horas entrena al día Ninguna Ninguna no te hace falta si ya estas cacha perdido A ver y este unicornio tan bonito como se llama Miraya Te quedo fabuloso el disfraz Lo hiciste tu sola o te ha ido mami Lo hicieron unas chicas Hicieron unas chicas Pero quien lo ideó Tu querías unicornio Escucha que nos vamos a enterar el secreto ahora Pues no importa Estas muy guapa Te quedo muy bonito Y tu tambien Dangerous girl La chica peligrosa Si 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 ¿Eres peligrosa? Si Ay mi madre que miedo Bueno manden un besito ahí Manden besitos ahí Bueno Saludos Saludos Salve a la calle Y no tengas con fuego Si sabes lo que pasa Cuando tu me abrazas Cuando tu me besas A mi carnaval Y es que no me canso De bailar contigo de los cristianos de los cristianos internacional o no está pasando bien bien te veo mejor bueno pronto ya dentro de unos años ya te coges un micro yo otro y lo damos todo por aquí te parece disfrutando y que te parece a ti que haya tanta gente como lo es fenomenal fenomenal no mira de que te disfrazaste este año yo no te veo hoy disfrazado yo quiero ver disfrazado como yo que como no sabía de que me lo puse de todo nos vemos cuídate mayor de un abrazo bueno yo creo que si hay actos bonitos y homenajes bonitos son cosas como ésta en el que las comparsas les bailan a nuestros mayores a los mayores del municipio para que disfruten en primera fila de lo que es su carnaval esto es de las cosas más bonitas que hay la comparsa haciendo disfrutar a sus mayores a los mayores de nuestro municipio de su carnaval en primera fila solamente para ello esto es arona señores efe efe el sombrero costó mucho llegar hasta aquí volando en serio hoy se está cansado porque vino desde allá volando además le tiraron cristo y eso fue tremendo para llegar está cansado bueno no pasa nada diles adiós ahí diles adiós mami hey todo el mundo bienvenido a la jungla del carnaval everybody welcome to the jungle carnival los cristianos en carnaval un rayo de sol y una sonrisa tuya eso es lo que necesito para ser feliz es muy grande es muy grande es muy grande bailando bien pegaditos aquí y ahora es mi modo de vivir y si me permites te doy un consejo coge tu disfraz no importa que sea viejo ponte purpurina y date reflejos oye mascarita si tal a la calle y no tengas tu pedo sabes lo que pasa cuando tu me abrazas cuando tu me besas a ver carnaval y es que no me canso de bailar contigo aquí en los cristianos en la junta del carnaval oh 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 Sabor a sal y una caricia tuya nada mas yo necesito pa disfrutar Es mi pasión, bajo la brisa nocturna Suena el tambor, esto está a punto de empezar Y si me permites te doy un consejo Coge tu disfraz, no importa que sea viejo Ponte purpurina y date reflejos Sienta en la calle y no pegas con juegos Sabes lo que pasa cuando tu me abrazas Cuando tu me besas a ver carnaval Y es que no me canso de bailar contigo Aquí en los cristianos en la cumpla del carnaval Vaya, pero es Freddy Mercury Casi, casi, casi Toda la cabalgata diciéndomelo Es que lo estás dando todo Igualito que él Gracias Oye, enhorabuena, felicidades Gracias por venir al carnaval de los cristianos Muchas gracias, contentos siempre por venir Siempre al sur de Tenerife, siempre Y a seguir haciéndonos disfrutar Muchísimas gracias A ustedes Ay, nuestra lecherita, por Dios La lecherita, mira la lecherita ¿Cómo estás? Muy bien, muy feliz Muy feliz, encantadísima de estar un añito aquí Y ya son 14 años viniendo aquí a los carnavales de los cristianos Y genial Ya estoy conociendo mucha gente Ya me tienen encargos hechos para mañana Yo mira 20 quesos 20 quesitos Me tienen encargado para mañana Un éxito Un éxito Y dos lechitas de cabra y de vaca Amigo, muchas gracias ¿Puedo cantar mi canción? Tú, la que tú quieras Venga A mí me llaman lecherita Porque yo nací en Canarias A mí me llaman lecherita Porque yo bajo del campo Y con mis cachetes colorados Vengo para los cristianos cantando ¡Olé! 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 Hay carnavaleros Pon el sombrero carnavaleros Carnavalera conmigo Hay que gozadera Carnavalera Carnavalera Si me permites te doy un consejo Carnavalera Coge tú distrito Es importante que se me iconos Chicos máquinas Aquí están en el carnaval de los cristianos También disfrutando Por favor, yo quiero que hagas una toma hacia abajo mira cómo está este carnaval esto no para esto no para esto es increíble como está de gente sin duda alguna este es el segundo carnaval de canarias el primer carnaval del sur y segundo de aquí de nuestra isla de tenerife también por supuesto claro que sí que maravilla de carnaval que tenemos en los cristianos carnaval internacional de los cristianos señores ustedes se lo pierden aquí se los llevamos nosotros no pasa nada pero el año que viene vénganse para acá por favor esto no se lo pueden perder esto hay que vivirlo esto hay que estar aquí así que bueno vamos a dejarlo por hoy aquí porque todavía queda todavía queda vamos a seguir grabando pero yo ya me despido ustedes porque me voy yo carnaval los cristianos un rayo de sol y una sonrisa tuya eso es lo que necesito a ser feliz qué sensación bailando bien pegaditos aquí y ahora es mi modo de vivir y si me permites te doy un consejo la gente tuya yoра la vida es mí muy bonita la vida es muy bonita samba samba ya bolan es El amor de la vida es beautiful Zamba, zambale